Shalom, Javarim, estamos en la parashat Kitiza, esta semana vamos a leer en la Torah, en Shabbat a la mañana, se va a leer la parashat que nos cuenta lo que Hashem le dijo a Moshe, la palabra, cuando quisiera contar cuantos hay en el pueblo de Israel, Kitiza significa, como está dicho así, dijo Hashem a Moshe, diciéndole, Kitiza et rosh v'ne Israel, cuando quieras contar la cuenta de los hijos de Israel, lev livkudehen, para saber la cuenta final, cuantos son en total, les dice Hashem a Moshe, v'natnu ishkoth arnavshol a Hashem v'kodotam, cada uno va a tener que dar un rescate para su alma cuando sean contados, v'lo lleva en Negev v'kodotam, y no va a haber una muerte, peste, muerte, cuando los cuenten, quiere decir, que Hashem le dice a Moshe, cuando quieran contar al pueblo judío cuantos hay, no vayan y cuenten uno, dos, tres, cuatro, hasta que al final sepan cuanto hay en total, sino, cada uno tiene que rescatar su alma, de cierta forma y después vas a poder contarlos, como es, sigue diciendo el pasuk siguiente, zay tenu, esto es lo que van a dar, cada uno que va a ser contado, tiene que dar media moneda, medio shekel, media moneda, trumal Hashem, donación para Hashem, lo que está diciendo, col a hogar al apicudim, todo el que va a ser contado, tiene que ser de veinte años para arriba, y él tiene que dar la donación para Hashem, el millonario, el ashir, el rico, no de más de medio shekel, y el pobre tampoco de menos, todos tienen que quedar la misma suma, que es medio, media moneda de plata, de esa época, donación a Hashem para lejaper, para expiar sus almas, sobre sus almas, y de esa forma después contaban las monedas, y sabían cuánta gente había en el pueblo judío, antes de seguir hablando de este tema, vamos a decir que hoy en día, es algo muy importante, también dar el pidión nefesh, este rescato de alma, por malas cosas, que puedan pasar, darlas en estos, ahora, cerca de Purim, desde el Rosh Hodesh Adar, desde el primer día del mes de Adar, Bet, en este año, tenemos doce meses, más uno, son trece meses, cada cuatro años, pasa que el calendario judío, tiene doce meses, y se agrega un Adar, no cada cuatro, cada tantos años, es más o menos tres o cuatro años, creo que es el que se ha aumentado, ok, de todas formas, cada tantos años, se tiene que aumentar un mes más, en el calendario, en el año judío, este año tenemos trece meses, este año tiene trece meses, todo lo que se acostumbra, y lo que se está obligado a cumplir, en el primer mes de Adar, que es la fiesta de Purim, cuando festejamos la salvación del pueblo judío, en Persia, de esos días, cuando se levantó Amán, que quiso exterminar a todo el pueblo, y la gente que cree en Hashem, por el milagro de Purim, nosotros tenemos la mitad del mes de Adar, tenemos de acá dos semanas, ya se acostumbra a donar a lugares que enseñan Torah, que se hace desfilá, estos lugares, se ponen Mahatita Shekel, que viene a ser la mitad del valor de una moneda, hay diferentes también opiniones, de cómo se mide la Mahatita Shekel, la mitad de esta moneda, hay quien dice de la época de antes, de la moneda del Beta Migdash, hay quien dice de la moneda que más vale en esa época, o por ejemplo, de la que, como se dice, la plata que más anda, por ejemplo, si hoy en día es el EUROS, el DÓLAR, no conozco todas las monedas, pero bueno, la moneda que más se usa y más, hay quien dice que es de la moneda de cada uno en su lugar, cada uno tiene su, cada uno tiene su DEA, pero la mejor de verdad es dar, según la moneda del Beta Migdash, eso es lo que más se acostumbra, y se da por cada uno, uno de la familia. Lo que sigue diciendo, vamos a volver ahora, a la playa de nuestra semana, que es KITIZA. Hay muchas explicaciones, primero explicando por qué si cuentan a cada uno y uno, puede haber Negev, puede haber muerte, puede haber peste en el pueblo de Israel, y por qué hacía falta que den monedas para rescatarse por intermedio de la moneda, y después se contaban las monedas. Lo primero tenemos, el libro de Zohar, de Rabí Shimon Bar Yochai, que Rabí Lazar, el hijo de Rabí Shimon, ya explica, vení, mirá, dice, ya dijimos que la verajá, la bendición de Hashem, no reposa sobre algo que fue contado. Y si vas a pensar y decir, ¿cómo vamos a contar al pueblo judío? Si lo vamos a contar, ¿van a ser, no va a haber bendición de Hashem? Contesta el Zohar, por eso se llevaba de ellos el Koffer, está rescatando sus almas, por intermedio del Mahatita Shekel, de la media moneda, y no contaron al pueblo judío hasta que juntaban todas estas monedas, y después contaban las monedas, y así sabían cuánto sabían del pueblo judío. Cuanto más, no, tenemos que agregar también, que esta moneda la podía dar nada más uno que tenía de 20 años para arriba, significaba que los que tenían de 20 años para abajo, no se podían contar. No contaban en total, contaban nada más de 20 años para arriba. Después venían y bendecían a los hijos de Israel, y así el pueblo judío era bendecido al principio, por no contarlos, y al final por haber dado rescate a su alma por intermedio del Mahatita Shekel. Y por qué podía venir entonces la muerte, los castigos si hubiesen sido contados, porque no, la bendición no viene por algo que fue contado. Y cuando sean contados la bendición de Hashem se va, en ese momento se reposa sobre ellos las malas fuerzas y pueden dañar. Por eso primero necesitaban que cada uno dé su media moneda, para que cada uno se fortifique, después, cuando ya la bendición de Hashem no se iba a ir, contaban las monedas, que las monedas mismas fortificaban la bendición de Hashem, porque no hay más bendito que una persona que da de su vida y de su dinero, que realmente uno vive por el dinero para Hashem. Entonces, como dice Rabí Lazar, no nada más que no les pasaba algo malo y ya se podían ser contados, sino se fortificaba la bendición de Hashem. Ya dijo Rabí Abba en otro lugar en el Zohar, Rabí Abba era de los grandes alumnos, se puede decir el gran alumno de Rabí Shimán Bar Yojai, el que escribió el Zohar, el que Rabí Shimán Bar Yojai le dio el derecho a escribir el Zohar, él dice así, en Parashat Pikudet, ya estudiamos que todo lugar que la Kedusha reposa sobre él, aunque sea que ya fueron contados, la bendición no se va de ahí. Como al revés de lo que dijo Rabí Lazar, Rabí Lazar dijo, ¿a dónde son contados, la bendición se va? Miztaleket, se va para arriba. Rabí Abba, dice algo que la Kedusha, que la luz de Hashem ilumina, aunque sea que sean contados, la bendición no se va. ¿Qué tendría que haber dicho Rabí Lazar? Grita, ¿cómo me estás contradiciendo? No, Rabí Lazar dice, ¿verdad y caju? Claro Rabí Abba, seguro que la poesía está bien. Le dice Rabí Abba, Israel, el pueblo de Israel, los hijos de Hashem, son Kodesh, vienen del lado bueno. Hashem los quiere, nos dio la Torah, ¿para qué? Porque nos quiere, quiere que nos purifiquemos con su Kedusha, con su luz pura, como está escrito, vitem Kedoshim, que Kedoshani, van a ser Kedoshim, van a ser puros, como yo soy. Entonces, ¿por qué? Cuando vino el rey David y contó al pueblo judío, provocó que muchos muertos hubo, como está escrito, vayten Hashem deber v'Israel, dio Hashem matanza, peste en el pueblo judío, de la mañana hasta la noche. Contestó Rabí Lazar, Kedoshim, Kedoshim, pero no dieron la mitad de la moneda. Mientras no dieron esta mitad de la moneda, la Kedusha está pero se va. La mitad de la moneda es lo que provoca que la Kedusha no se vaya. Ellos no dieron la mitad de esta moneda, el Mahatita Shekel. Entonces, primero necesitan dar la mitad de la moneda, porque realmente los hijos de Hashem son Kedoshim, son puros en el alma de ellos. Pero el cuerpo de ellos no va según el alma, completamente. Por eso explica Rabí Lazar, lo que vos estás diciendo, Rabí Abba, que el pueblo de Israel, la luz de Hashem se ilumina y nunca se va de ellos. Estás hablando en el alma de los pueblos judíos, del pueblo de Israel y de todos los que escuchan las palabras de Hashem. También los que se acercan a la palabra de Hashem. También los que reciben sobre ellos no ir detrás ninguna idolatría, nada más creer en el Creador, sean judíos y sean no. Como siempre hablo del pueblo judío, estoy refiriéndome a todos los que se acercan a la fe en Hashem, que fue dada al pueblo judío en el monte de Sinai. Seguro que en el alma de ellos, la luz de Hashem ilumina siempre. Pero el cuerpo de ellos, al saber que el cuerpo de una persona está mezclado con el mal instinto, sea de cualquier pueblo que sea, sea el pueblo mejor que hay, sea de ese hombre que habló con Hashem, también tiene el mal instinto por adentro que lo puede tratar de llevar para el mal camino. Necesita dar esta media moneda para anular la Tumá, para anular las malas fuerzas que uno tiene, los mal instintos, mal instinto que uno tiene. Y de esa forma, la Kedushah de Hashem no nada más que no se va de los almas de uno, de los hijos de Israel también ilumina los cuerpos. Ahí se pueden contar ya las monedas y no hay problema, y no va a haber ni un castigo ni pest, ni castigo, ni enfermedades. Esto es lo que nos enseña la parasha de nuestra semana en el principio. Al principio. Después nos sigue contando más cosas, pero primero tenemos que entender un poquitito más el tema de la media moneda. Si ya están pidiendo al pueblo judío para que sean contados, traer monedas, y después contar las monedas. ¿Por qué justo la Torah nos dice media moneda, medio shekel, media moneda de plata, el valor de media moneda de plata? Quiero que él sea el millonario, sea el pobre. El millonario va a decir, para mí que es dar media moneda de plata. No es para mí, yo tengo que dar diez monedas de plata. ¿Sabes? Pero quieren contar cuántos tomos. Si yo voy a dar diez, no van a contar bien. Voy a hacer algo. Una moneda de plata. Por lo menos déjenme dar la moneda completa. No me falta dinero. Hashem me dice no. Y Hashem no habla de más. Y Hashem aclara bien claro. Pero el Hashem, el que tiene plata, que no aumente. El pobre va a decir, media moneda de plata es mucho para mí. Yo puedo dar diez centavos. Veinte. Y Hashem le dice no. Tienes que dar media moneda. Al millonario le cuesta porque quiere dar más. Al pobre le cuesta porque quiere dar menos. Y Hashem viene y nos aclara y nos dice que nadie se le ocurra cambiar. Ni el millonario de más, ni el pobre de menos. ¿Por qué? Seguramente los motivos verdaderos son muy profundos. Pero tenemos que aprender también algo que nos vino a enseñar la Torah. que nos enseña para toda nuestra vida. Cómo uno tiene que mirar. Cómo uno se tiene que ver a sí mismo en este mundo. Cómo tiene que entender las cosas de verdad como son. El millonario, el rico, que tiene mucho dinero. Él está seguro que él es muy importante en este mundo. Si él faltaría en este mundo, mucha gente le faltaría, al mundo este le faltaría algo muy importante. Porque él tiene mucho dinero, tiene muchas fábricas, tiene muchos negocios. Mucha gente se alimenta por él. Mucha gente lo necesita. Mucha gente lo quiere. Mucha gente lo respeta. Él no vale como todos. Él vale más que todos. Y el pobre hombre, que no tiene casi ni para comer, está seguro, por dentro de él, que él mucho no vale. Seguramente ayer no le interesaría si pasaría algo y se iría de este mundo. Muy importante él no es. Bueno, ya vive. Ya que vive hay que seguir viviendo. Pero cuánta importancia él puede tener si nadie casi ni para sus hijos tiene para dar de comer. ¿Qué vale ese hombre? Él piensa a sí mismo. Si cada uno va a dar una moneda, no importa que cada uno dé una moneda, pero que cada uno dé la moneda según lo que él se siente que vale. El rico se siente que él vale mucho. Entonces va a dar la mejor moneda, la más cara, porque es según el valor que él se vale. El pobre, si hay monedas que tienen un centavo, moneda de un centavo, el pobre va a decir, yo voy a dar un centavo. Porque si no valgo más que un centavo. Bueno, no hay monedas. En euro hay. Digamos que en otras monedas no hay. En las de acá no hay. Bueno, ¿cuánto hay? ¿10 centavos en los mínimos? Yo doy 10 centavos. Si menos que eso no. Eso es lo mínimo que hay, es lo que yo valgo. Hashem viene y nos enseña. Eso que ustedes piensan es en los ojos de ustedes. En mis ojos son todos igual. En mis ojos, dice Hashem, este hombre rico y este hombre pobre, en mis ojos valen igual, pero no por lo que ustedes piensan. No por lo que ustedes piensan. No porque todos valen igual de verdad. Porque eso no es verdad. ¿Cómo valen igual? El rico vale mucho más. De cierta forma. El pobre no vale nada. Ni se puede alimentar a sí mismo. ¿Cómo vale? Hashem dice así, escuchen bien. De parte del cuerpo de una persona, el cuerpo que vino a este mundo homri, a este mundo material, que está bajo los, las estrellas, los mazalot, las suertes, las, ¿qué? ¿Cómo se dice el mazalot? Los signos. Los signos. Los signos. Cada uno tiene su hora de nacer. Cada uno tiene su familia donde él nació. Su país donde él nació. Su situación que él está. Este vale más que el otro. Pero Hashem pregunta, si yo quisiera darle a este que es pobre, la riqueza del rico, y el rico que es rico, la pobreza del pobre, ahora se cambiaría todo. Para mí es lo mismo, él que él. Lo que pasa, que yo sé que es bueno para ese hombre ser rico, y es bueno para él y para el mundo, que él sea pobre. Pero no porque él es rico, porque él vale más de verdad. Él es rico porque yo le di la riqueza. Él es pobre porque yo lo hice pobre. Una vez cuentan que vino un hombre que era muy rico, mucha plata, mucho dinero, muchos negocios, tenía barcos, y empresas, y fábricas, y en todo el lado del mundo. Fue delante de uno de los grandes rabinos, y le preguntó, ¿cómo está escrito que Hashem puede hacer pobre a una persona, bajar a una persona de su riqueza en un segundo? Enseguida. Hashem puede bajar, subir, a mí, para perder todo lo que tengo, aunque me quiera, para que se encienda todo lo que yo tengo, se pierda, se vaya, se vaya, se desaparezca, solo unos días, unos meses también. Entonces Hashem, no puedes, ¿cómo Hashem dice que él puede hacer pobre a una persona en un segundo? le dijo al rabino, dicen que era el jefe Tzajim, mira, Hashem, para que te tenga que sacar todo tu dinero y tu riqueza, tenés razón, sin hacer un milagro, le va a llevar unos cuantos días, pero sacarte a vos de tu riqueza, es tema de un segundo, porque una persona, para Hashem, sacarlo de este mundo es un segundo, de repente se fue, se murió, un ataque de corazón se fue, la persona que es en este mundo, nada, todo lo que es, es porque se lo dieron de arriba, él no lo sabe valorar, él piensa que es su fuerza, él piensa que lo hizo, pero para Hashem, sacarle todo es un segundo, eso es lo que Hashem dice, ni el rico, ni el pobre, en mis ojos son diferentes, porque el rico es rico, es porque yo le di la riqueza, y el pobre es pobre, es porque yo lo hice pobre, por motivos que yo tengo, y no nada más eso, los dos, son importantes y necesarios, para mi mundo, de la misma forma, el ticún de mi mundo, el arreglo de mi mundo, hace falta a este millonario, y a este pobre, y que cada uno en su situación, sepa reconocer la verdad, y la fuerza de Hashem, y la existencia, y como Hashem maneja, su mundo, en cada momento y momento, y todo lo que hace Hashem es para bien, el rico en su riqueza, y el pobre en su pobreza, por eso les pido, dice Hashem, que cada uno, dé una media moneda, de plata, ¿por qué? porque cada uno necesita, la otra mitad del otro, si el ricachón, el hombre este, que tiene mucha plata, daría la moneda completa, mostraría, que él no necesita de nadie, y es una mentira, porque lo primero, que él necesita, es de Hashem, y lo mismo, que él necesita, de la creación de Hashem, necesita de sus compañeros, necesita de sus amistades, necesita de este mundo, y no es nada más eso, necesita ser el ticún, que Hashem le dio a este mundo, y puede ser, que el ayer, hace un ticún, muchísimo más chico, que lo que el pobre hace, sufriendo, y con todos los sufrimientos, y dificultades, reconociendo a Hashem, cada momento, cada día, haciendo la tefilah, rezando a Hashem, como debe ser, cada día, haciendo las mitzvot, y tratar de no faltar una, aunque sea, que la situación de él, es tan difícil, eso es lo que dice Hashem, por eso, quiero que cada uno, dé una media moneda, cuando uno sabe reconocer, que todo, que él no es, lo principal, en el mundo, sino que él, hace nada más la mitad, y la otra mitad, depende de, depende de Hashem, depende de los compañeros, depende de, cada uno, y uno ayuda al otro, que todos juntos, vamos arreglando este mundo, y transmitiendo la luz de Hashem aquí, ahí, se puede, empezar, a contarnos después, porque ahí, no va a haber, malojo, sobre, el número, el, como se dice, cuántos son en total, porque cuando viene, el pueblo, viene, el que viene a contar, el pueblo de Israel, empieza a contar, uno, dos, tres, son cinco mil quinientos, están los malos ángeles, que siempre son los que hacen mal ojo, y dice, Hashem, son muchos, se portan tan bien, para ser tantos, y Hashem empieza, y ahí empiezan a nombrar, los malos hechos, del pueblo de Israel, y ahí vienen castigos, pero cuando, dieron, esta moneda, y vienen a Hashem, y le dicen, los malos ángeles, son cinco mil quinientos, que diga Hashem, Hashem, en ese momento, muestra las monedas, y les explica, cuál es tu problema, cuáles son tus problemas, hacen pecados, no se comportan bien, ellos saben, dieron media moneda, para mostrar, que le falta todavía, mucho más, para llegar, a fortificarse, y ser buenos, ah, así se comportan, estos son los problemas, hay que solucionar, esos problemas, no castigarlos a ellos, porque ellos ya reconocieron, y mostraron, con esta media moneda, que ellos no valen nada, sin ayuda de Hashem, que ellos no valen nada, sin, la amistad, de uno con otro, el millonario, y el pobre, dieron cada uno, media moneda, entre los dos, se convirtió, en una moneda, demostraron, que ellos no tienen, toda la fuerza en sus manos, para hacer todo lo que quieren, entonces, como vamos a castigarlos, hay que darles mejores, mejores jajamim, mejores rabinos, hay que darle más fuerza, más, iluminarlos con más fuerza, para que puedan ver, el camino de la verdad, justamente al revés, si había, en vez de maldición, bendición, y no bendición, que había hasta ahora, si no se fortifica la bendición, como explicó, en el Zohar, Rabi Abba, y Rabi Elazar, toda la, la base de una, de la Torah, la base de la verdad, es la humildad, es la Anaba, si una persona reconoce, las malas cosas que tiene, hasta cuanto, o las buenas cosas que tiene, pero entiende, hasta cuanto uno puede llegar, y no más, cuanto le falta, sabe lo que tiene, pero sabe también, cuanto le falta, entonces, de esa forma, todo se ve diferente, porque siempre está pidiendo, le desfilá a Hashem, siempre está pidiendo, ayuda a Hashem, siempre está, tratando, de quedar bien con la gente, tratar de ayudar a los demás, porque él también necesita ayuda, y si él quiere que Hashem lo ayude, necesita ayudar a los demás, de esa forma, las cosas se ven diferentes, más nos dicen, que, cuando Rabí Pinchas Benyair, nos contó, las diferentes categorías, que uno va subiendo, y subiendo, en los caminos de la verdad, para apegarse a Hashem, vino Rabí, y explicó, que la categoría más grande, que hay, es la hanava, la humildad, ¿no es la humildad? ¿no es la humildad? Sí, la humildad. Nos enseñaron a Hashem, dice Eliao en el avión en su libro, Eliao Zuta, Tana de Be'eliao, Habe alu veanav lechol adam, sé humilde, para toda persona, durante cualquier persona, y más, la gente de tu casa, tu familia, ¿cómo sabemos, que hay que ser así? ¿de dónde lo aprendemos? Se aprende, de Hashem, Hashem, era humilde, con el pueblo judío, y no fue con ellos, según lo que ellos se merecían, y no los juzgó, según sus pecados, sino fue Hashem con ellos, con humildad, con humildad, ¿a dónde vemos algo así? Dice Eliao en el avión, mira, 120 días, desde el día, que fue dada la Torah, hasta Yom Kippur, pasaron 120 días, desde el día, que subió, Moshe, al monte de Sinai, para traer, la Torah, hasta que bajó, la tercera vez, porque Moshe, subió, bajó, subió, pero subió, la primera vez, bajó, el pueblo judío, hizo el engel, hizo el pecado, que se apostanaban, a un ternerito, entonces, haciéndole, idolatrías, y brujerías, que no vamos a decir, que eran gente, no normal, no eran normales, eran normales, muy normales, pero, se confundieron, en ese momento, Moshe, tiró la Torah, rompió, la rompió, rompió, las Lujot, las dos piedras, que estaban escritas, la Torah, ahí, los diez mandamientos, después, subió Moshe, y bajó, el Día del Perdón, ahí trajo la Torah, la tercera vez, y si no, hubiese, comportándose con el pueblo judío, con humildad, no hubiese dado la Torah, no nos hubiese enseñado la Torah, un ejemplo, nos dijeron nuestros sabios, a un rey, que se comprometió con una mujer, y la quería, mucho, a Abak Murad, la quería con todo su amor, que hizo el rey, mandó un enviado, que le vaya mostrando, todos los lugares de él, todos los, todo el palacio, todas las piezas, todos los tesoros, que él tiene, y después le dijo, vaya a decir a la mujer, todo lo que yo tengo, pero no quiero vivir aquí, voy a vivir con ella, en su casa humilde, que tiene, para que sepan, todos mis esclavos, y mi familia, cuánto la quiero a ella, con todo mi amor, mientras el rey, ocupándose, de, mandarle los grandes regalos, y es con este enviado, vienen y le dicen al rey, tu mujer se fue con otro hombre, en ese momento, que puede hacer el rey, que la mujer esta, que el rey tanto la quiso, y estaba dispuesto, a abandonar su palacio, y para ir a vivir con ella, se fue con otro hombre, salieron todos asustados, y se escaparon del palacio, dejando al rey solo, antes que, los sean castigados, por el mal, tan mal, que está ahora el rey, así fue, a Kadosh Barujuk, con el pueblo de Israel, mientras que está ocupando, dando la Torah, a Moshe, tiene que decirle, a Yem a Moshe, anda, baja, que se arruinaron, hicieron mal, tu pueblo, que lo sacaste de Mitzrayim, lo que está escrito también, en el rey Salomón, en Shira Shirim, hasta que dice, hasta que el rey, está en su fiesta, nirdí, el, como dijimos, nardo, que tiene buen olor, dio su olor, bendito sea el que dijo, y creó su mundo, y se fue, y se creó su mundo, bendito sea el que hizo, toda la creación, en siete días, en seis días, y el séptimo descansó, volvemos a decir, lo que estamos explicando, no alcanza, que nosotros, nos pongamos a pensar, y a ver, lo que pasó, en ese momento, que el pueblo estaba, pueblo judío, delante de Hashem, en el monte de Sinai, la oportunidad, de salvarse, de la muerte, para ellos, y todas las generaciones, esa oportunidad, lo único que le pedían, es recibir la Torah, sin hacer problemas, y el pueblo judío, fue equivocado, por intermedio, del Yetzirah, del mal instinto, de ese ángel, que los provoca, siempre hacer pecados, que se llama, Yetzirah, y se van detrás, de la idolatría, como es sabido, con el Ege, con ese ternero, diciéndole, este es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto, seguramente, lleno de brujerías, en ese momento, pierden la oportunidad, de, salir, de salvarse, de, de vivir para siempre, significa, volver, al estado, que estaba el primer ser humano, antes de haber pecado, su gran pecado, de haber comido, del Echadah, de ese árbol, de la inteligencia, de la sabiduría, que Hashem le pidió no comer, nos dice el Yaho Nabi, nuestro querido, el Yaho, cuál era el pensamiento, la intención de Hashem, así quería Hashem, que cada generación, cada nación y nación, que venga, y reciba su Torah, van a vivir, y van a existir, para siempre, eternamente, como está escrito, las tablas, son hechas de Hashem, el escrito, escrito de Hashem, grabados, en las tablas, que ahí estaban escritos, los diez mandamientos, en la primera vez, si el pueblo judío, hubiese recibido, estas Lujot, esta Torah, que fue dada, por el término de Moshe, no hubiesen hecho el pecado, con ese Egel, con esa idolatría, hubiesen vivido, para siempre, como dicen nuestros sabios, no digas, Harut, a la Lujot, grabados, en las tablas, sino lee, Gerut, la diferencia, que Harut, es grabados, y Gerut, es libertad, libertad, libertad de quien, libertad del mal ángel, del ángel de la muerte, que no hubiese dominado en ellos, y hubiesen vivido para siempre, cuando pecaron, con el Egel, con la idolatría esa, que se apostaron, hicieron, Abodazara, quiere decir, no fueron, no tuvieron fe en Hashem verdadera, fueron detrás de esa idolatría, perdieron la oportunidad, de vivir para siempre, hasta la venida del Mashiach, pero, hasta antes, no, como está escrito, por intermedio del, Rey David, en su libro, Tehilim, dijo así, Ania Marti Elohim Atem, yo dije, dice Hashem, que van a ser como, como, ángeles, como, fuerzas que viven para siempre, Ubne Elión, Ubne Elión Kul Ejem, hijos del de arriba, desde Hashem, hijos de Hashem directo, después que, arruinaron sus hechos, hicieron el pecado, los pecados que hicieron, que Adam Temutun, como una persona, van a morir, se bajaron de categoría, y siguieron siendo lo mismo, que antes de recibir la Torah, en este punto, de que, no van a vivir para siempre, nada más, en el futuro, con la venida del Mashiach, está escrito, Ubilá, Amavet, Lanetzach, Umachá, Hashem, Dimame, Alkolpanim, se va a terminar, la muerte para siempre, y Hashem va a secar, todas las lágrimas, de todas las caras, significa, no va a haber más, amarguras, como está escrito antes, que cuando, cuando venga el Mashiach, y Hashem devuelva, estas dos coronas, que nos sacaron, cuando pecarmos, en el Egel, está escrito, besimchat, besimchat, olam, al-Gosham, la alegría eterna, sobre sus cabezas, sazón, besimchat, y así, alegría, van a recibir, van a conseguir, venasu, y se van a escapar, van a terminar, con la amargura, y los llantos, y lloros, venasu, yagón, van a ha, cuando, uno, se pone, a pensar, lo que pasó, lo que fue, provocado, por intermedio, de los pecados, que perdimos, la oportunidad, de, poder, vivir, eternamente, y apegarnos, en Hashem, cada día más, y al otro lado, viendo, que en el futuro, en el futuro, en la venida del Mashiach, que sean nuestros días, van a, van a venir, y nos van a devolver, esas grandes categorías, que recibimos, que estábamos, antes de haber pecado, si hubiésemos recibido, la Torah sin pecar, uno tiene que empezar a pensar, en los momentos, que estamos nosotros ahora, tenemos que saber, cuando uno mira para atrás, tiene que darse cuenta, y aprender, en qué caminos, no hay que ir, cuando uno mira para adelante, tiene que darse cuenta, y pensar, y entender, que si, tenemos que conseguir, tantas cosas grandes, tantas alegrías, y tantas buenas cosas, para todos, como está escrito, en los profetas, sea para los pueblos judíos, sea para los que no son judíos, todo que venga, y reconozca, y se apegue a Hashem, y quiera a Hashem, con amor, y con el miedo verdadero, y respeto, que hace falta, tenerle a Hashem, va a tener, la suerte, va a tener la suerte, de estar con Hashem, y ser protegido, por Hashem, y no va a necesitar, ocuparse en esta vida, nada más de como, entender más Hashem, como más disfrutar, la luz de Hashem, no como más trabajar, y buscar, y ir corriendo detrás, de la plata, y el dinero, y los placeres, que nunca, cuando uno los consigue, al final, se da cuenta, que le falta mucho más, de lo que uno consiguió, sino esos placeres, que lo llenan a uno de verdad, que es ver la luz de Hashem, acercarse a la Torah de Hashem, cumplir la Torah de Hashem, de verdad, con alegría, vivir en un mundo puro, y bueno, que cada uno, es mejor, cada uno va mejorando, día a día, eso depende, de alejarse, de los errores, que hicieron, nosotros, hicimos, en nuestros, vidas anteriores, para prepararnos, a las vidas, que van a venir, que tienen que ser, realmente, las mejores, la mejor vida, que tengan, realmente, Hashem, satisfacción, de su mundo, que fue creado, y para poder, entender esto, tenemos que entender, que Hashem, es recto, no hay nada, que Hashem, hace, y no tenga, motivos verdaderos, también, si uno, no los entienda, como nos dice, el Yahweh, sobre, ese, queisar, que le preguntó, a rabí, Yeshua, ben Corcha, le dice, está escrito, en la Torah, que Hashem, no, yisa panim, velo, yikach shohal, significa, que Hashem, no quiere a uno, más que otro, a todos por igual, y juzga a todos, con la verdad, y no toma, coima, para, arreglaros problemas, hay justicia, tzadik, ben Asharu, entonces, donde está la justicia, de tu Hashem, de Hashem, le pregunta, a rabí Yeshua, que problema tenés, como puede ser, que hay gente, que nace, sordos, que no pueden hablar, ciegos, que no pueden caminar, así nacieron, del primer día, así salieron, a este mundo, que pecaron, que hicieron, le dijo a rabí Yeshua, porque Hashem sabe, los hechos de esta persona, desde antes, que, Hashem lo creó, a esta persona, si son buenos, o no, como está escrito, dijo Daniel, profeta Daniel, juzgale amicta, umastirta, umastarta, él es el que descubre, las cosas profundas, y secretos, y Adama, abajashoja, sabe lo que hay, en la oscuridad, y la luz está con él, le dice, que le quiso decir, que, Hashem sabía, los hechos, de esta persona, si le hubiese dado, vista, si le hubiese dado, caminar, o que escucho, lo que sea, que esta persona, hubiese hecho, es mala persona, hubiese hecho mal, entonces, de un principio, ya Hashem, lo castiga, y no lo deja, hacer el mal, porque no siempre, Hashem, deja a la persona, hacer todo mal, que uno quiere, Hashem sabe, cuando sí, y cuando no, a ellos, ya los traje de este mundo, con el castigo, aunque sea, que la persona, no, pecó todavía, así le contestó, el gran rabio Shua, al rey, de Roma, le dice, rabio Shua, al queizar, si quieres, te lo voy a mostrar, no hay problema, como, dame mil monedas, y dos testigos, que los tuyos, del reinado, enseguida, le dio al rey, diez, en mil monedas, y dos testigos, fue rabio Shua, a una persona, que era ciego, de nacimiento, le dijo, rabio Shua, mira, el rey, decretó, matarme, y tengo mil monedas, y no sé qué hacer con ellas, vamos a hacer un trato, un contrato, mil monedas, te las doy a vos, para que las cuides, si el rey, me mató de acá, cinco meses, seis meses, y no volví, son tuyas, y si no me va a matar, me las vas a devolver, le dice, el ciego, rabio Shua, no hay problema, va a ser así, espero que no te maten, y te pueda devolver, las mil monedas, esperó, rabio Shua, tres meses, unos meses, tres, cuatro meses, vino, delante de ese ciego, de vuelta con los testigos, y le dice, mira, el rey, anuló el decreto, y no me va a matar, así que devolverme, las mil monedas, que yo te di, para cuidar, le pregunta el, el ciego, de qué estás hablando, que mil monedas, cuando me diste algo, no sé de qué se trata, nunca me diste nada, perdóname, enseguida lo trajo, rabio Shua, al ciego este, delante del rey, y, le dijo a los testigos, que atestiguen, lo que ellos vieron, a los testigos, que rabio Shua, le había dado un principio, las monedas, hizo un contrato, que si el rey no lo mata, el ciego este, se lo va a devolver, viene el ciego, y le grita al rey, mienten, están mintiendo, nunca pasó algo así, no tengo nada, le dijo rabio Shua, mira, te voy a decir algo, no, rabio Shua le dijo, así, pobre hombre, sos un pobre hombre, porque la verdad, vos no vas a disfrutar, de esas mil monedas, ayer vi, a tu mujer, charlando y riéndose, con otro hombre, diciéndole, ahora va a matar el rey, a mi hombre, a mi esposo, que es ciego, por la mentira, que está haciendo, y yo y vos, vamos a disfrutar, de las mil monedas, enseguida, escucho eso, el ciego, llévenme a casa de vuelta, lo llevan a casa de vuelta, y, va a su lugar, donde escondió las monedas, agarra las monedas, y se las devuelve, a rabio Shua, ¿por qué? porque, le puso nervioso, entendió, que, lo que estaba pasando aquí, él está mintiendo, para que su mujer, disfrute, y él se muera, y ella se vaya con otro, eso ya no puede, enseguida, devolvió las monedas, le dijo a rabio Shua, a ese ciego, mala persona sos, si no se hubiese, dicho esto de tu mujer, ya hubieses robado mi plata, en ese momento, dijo el rey rabio Shua, el Qesar, fiel es Hashem, que lo hizo ciego, desde nacimiento, y no hay que pensar, nada detrás de Hashem, porque lo que está escrito, a zur tamim paolo, Hashem, derechos son sus hechos, kol draha mishpat, todos sus caminos, son justicia, el emunabe en Abel, es fiel, y no hay nada de mentira, torcido, tzadik vi asharu, es tzadik, y derecho, es Hashem, enseguida, le dio a rabio Shua, regalos, y piedras preciosas, diciéndole, dichoso sea Hashem, dichoso sea su pueblo, dichoso sea el que tiene la suerte, de estar con ustedes, y estudiar la Torah, que es verdad, con todo lo que está escrito en ella, lo que le, rabio Shua entonces, le mostró, al rey, a este Qesar, Cesar, que, no todo lo que uno ve, no, lo puede entender, pero lo que es seguro es, que si, se fija uno con la verdad, averigua la verdad, creyendo en las palabras de Hashem, creyendo en lo que Hashem hace es verdad, si uno quiere va a ver la verdad, no están las cosas claras, pero la verdad, siempre es la misma, los hechos de Hashem, son justicia, los hechos de Hashem, son justos, lo que tiene que ser, va a ser, y no hay, pregunta entonces, por qué, a él le pasó así, a él le pasó así, porque las cosas están claras, que, como dijimos, que Hashem es tzadik, es derecho, y no hay nada, torcido, en los caminos de él, entonces, nos piden a nosotros, que, tenemos que entender, que tenemos que, ir en los caminos de Hashem, derechos, que son derechos, también a nosotros nos piden ser derechos, hablar la verdad, no engañar, siempre, ser derecho, y no uno piensa, que si voy a mentir, si voy a torcer un poco, las cosas van a salir mejor, porque, no hay nada, que salga bien, en este mundo, sin la ayuda de Hashem, y Hashem no ayuda, a uno, a uno que va con la mentira, porque Hashem ayuda, al que va en sus caminos, el que va en la mentira, no hay más, al revés, de los caminos de Hashem, que la mentira, porque la mentira, es algo que no existe, no hay más existencia, que Hashem, la verdadera existencia, que fue desde siempre, y va a ser eternamente, hasta la existencia, existencia de Hashem, significa, que el mentir, el que va con la mentira, se está pegando, en el, ese mal ángel, el ángel de la muerte, que es anular la existencia, como puede ser, que tenga suerte, algo que vaya con la mentira, la verdad, es lo que da fuerza a la persona, para seguir, y tener la suerte, está escrito, que la mentira, no tiene patas, significa muy lejos, no puede llegar, estamos en unos días, muy, muy, no fáciles, muchos lugares, varios países del mundo, se levantan la gente, y tratan de, tirar, a esos que dominaron, tantos años, sin justicia, sin verdad, porque la gente, está pidiendo, sin saber, lo que están pidiendo, justicia, no quieren la justicia, de un ser humano, sino quieren, la justicia verdadera, lo que pasa, que todavía no se sabe, no llegaron, el ser humano, sin la Torah, no llegó a la conclusión, que la justicia verdadera, existe nada más, la tiene Hashem, y los que van, en sus caminos, de verdad, por eso, que viene a ser, el rey, el Mashiach, que es, Ebed Hashem, escravo de Hashem, hijo de Hashem, que él es el que va a tener, la Torah verdadera, completa, y es el que nos va a enseñar, la Torah, la Torah nueva, que nos va a enseñar, el Mashiach, es esa Torah de justicia, Bechafat Betzedek, Dalim, como testigo, aunque va, a juzgar a los pobres, con justicia, y más, cosas que nos dice la Torah, no nos viene a decir, no nos vienen a alabar, al Mashiach, porque las alabanzas, que se pueden decir sobre él, todavía la vamos a ver, cuando llegue el momento, nos vienen a enseñar, que es lo que está dentro de una persona, que es lo que una persona, realmente quiere, esa justicia verdadera, esa persona, es el que domina, domina, domine, pero domina para el bien de todos, para el bien del ser humano, y no hay más bien de ser humano, que ir en los caminos de Hashem, lo que pasa, es que hay algunos lugares, que exageraron, entonces se demuestra, delante de todos, la mentira, y como todos ellos dominaban, para llevarse la plata, para ellos y su familia, y no era nada para el bueno de la gente, sino al revés, para el mal de la gente, hay lugares, que todavía van dominando, y no se nota para afuera, que todo lo que ellos hacen, es para ellos, sino parece, que es para el bien de la gente, más o menos, le dan la libertad a cada uno, y es todo mentira, toda esa libertad, que le dan a cada uno y uno, es para hacer la separación, entre uno a otro, y poder dominar, en separados a cada uno y uno, justamente vemos, que en esos países, que había dictadura, al final caen, porque se juntan todos, contra el reinado, en esos lugares, que hay democracia, que es democracia, no hay peor que ellos, porque justamente, en esos lugares, cada uno tiene la libertad, y esa libertad, no es de verdad, porque es una libertad, que no trae unión, es una libertad, que pone a cada uno, y uno en separado, y así, los que dominan, pueden sacar de cada uno, en particular, y no hay quien se una, para luchar contra ese reinado, pero a la vez, el mundo con el tiempo, va a entender, que la verdadera reinado, es el reinado de Hashem, y del Mashiach, si no lo tenemos ahora, por lo menos, lo tenemos que esperar, lo tenemos que querer, lo tenemos que entender, que es lo que nos falta, y de esa forma, seguro que vamos a preparar, los caminos, para adelantar la venida de él, o para pegarnos, en Hashem también, en esta oscuridad, como explicamos, que, cuando, cuando, el ser humano, no está junto, cuando el mundo, cuando el ser humano, realmente, no está junto uno con el otro, no están unidos de verdad, no puede ser que el reinado de Hashem, también, domine en este mundo, porque el reinado de Hashem, pide ajdut, pide la unión, de todos, tenemos entonces, hoy en día, dos caminos, y los dos son malos, o el camino de la dictadura, o esos que dominan, para llevarse todos para ellos, y le sacan a cada uno, y uno en particular, a la fuerza, o esos que dan, pero dan, la libertad, de una forma, que cada uno, no le interesa del otro, cada uno está ocupado, en su vida, y en sus problemas, y en sus temas, y de esa forma, tampoco no hay unión, entre uno y el otro, de las dos formas, no hay ni una unión, entonces, si el reinado de Hashem, no domina en este mundo, lo que va a venir, el rey verdadero, el melej ha-mashiach, el rey del mashiach, y va a traer, es la unión verdadera, cuando todos entendamos, que tenemos algo por igual, como dijimos, el pobre y el rico, los dos traen la media moneda, para explicar y mostrar, como dijo el al-shih ha-kadosh, que entre los dos, somos uno, yo si mi compañero no existo, no tengo mi, existo, pero no soy completo, no puedo estar completo, hasta que no están todos juntos, le falta a mi amigo, le falta a mi compañero, me falta a mí, me falta a mí, le falta a él, porque somos todos, como un cuerpo, como una persona, una persona, cuando, le duele a una persona, la mano, la cabeza no dice, que me interesa, es la mano, porque el cuerpo, es toda una persona, lo mismo, todo el ser humano, todo el mundo, todo el universo, es una persona sola, todos tienen que estar unidos, como si seríamos una persona sola, porque realmente, en el-shoresh, al final de todo, en las almas de nosotros, somos así, al final hay un lugar, que se unen todas las almas, en un alma, en los cuerpos, no son así, el cuerpo tiene que bajar la cabeza, y vivir según el alma, cuando llegue el momento, del reinado del Mashiach, va a ser un reinado, lo primero, que viene el Nabi, nos dice, antes que la venía el Mashiach, y no hay ni shaleach, la hemet el yao el Nabi, les mando al Nabi, al yao, al profeta Elias, antes, antes que venga el día de Hashem, ese día grande y terrible, y va a volver, el corazón de los hijos, a sus padres, y padres a sus hijos, lo primero que necesita, el yao, preparar el camino, para la venía del Mashiach, es la unión, entre todos, porque la unión, es la base, para que después, podamos entender, y ver, que todos nosotros, tenemos que estar encaminados, para un camino solo, que es el apegarse a Hashem, y que Hashem, tenga satisfacción de su mundo, y transmitir la luz de Hashem, en nuestro, en este mundo tan oscuro, con la venida del Mashiach, en nuestros días, Bim Rabi, Aménu, Amén.